competencias 7 normas y supervisión se refiere a todas aquellas actuaciones de la figura parental que tienen por objeto el establecimiento de normas y rutinas así como la gestión adecuada ante el incumplimiento de las mismas es importante que niños niñas y adolescentes participen y conozcan desde el principio cuáles son las normas y límites que deben respetar así como las contingencias asociadas esta dimensión incluye el conocimiento y supervisión de las actividades de ocio y o entretenimiento que realizan los niños niñas y adolescentes finalmente las prácticas de control y supervisión deben ser consistentes y adaptadas tanto a cada situación como a las características individuales del niño niña o adolescente conozcan 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 Gracias.